Música Comenzamos con los desfiles de Navidad, en esta oportunidad en Virreyes, en la estación, así que con todo un desfile muy lindo de Navidad, con todos los personajes, los duendes, las mamá Noel, las galletitas y el gran trineo con Papa Noel, así que muy contentos de poder traer este desfile para que lo puedan disfrutar en familia, todos los sanfernandinos y que en esta fiesta nos encuentre a todos los argentinos cada vez más unidos y con un mensaje de alegría, un mensaje de paz para estas fiestas que se nos vienen en unos días. Toda la semana los esperamos a todos los vecinos a que se acerquen a sacarse la foto con Papa Noel, desde las 17 horas hasta las 19 y 30 y a las 20 que comienzan los desfiles. El miércoles va a ser en la calle Avellaneda y España, el jueves los esperamos en la Plaza Victoria para sacarse la foto y el desfile sobre calle Santa Marina y el viernes el último de los desfiles para sacarse la foto en Plaza Amitre y el desfile va a ser sobre calle Constitución, desde Canal hasta el municipio. ¡Gracias!